¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con el Mad Max donde lo hemos dejado, joder, cállate coño que estoy hablando yo mujer que me interrumpes, como decían, estamos donde lo hemos dejado y vamos a hacer lo que dije en el último vídeo, vamos a ir a por esa misión, vamos a terminarla antes de hacer las otras dos, la de Jeet y la que hay aquí, así nos quitamos esta de encima y si diremos suerte no habrá nada más por aquí, quizá veamos algo raro que explorar, una base o algo, aquí tampoco entró algún problema, bueno no voy a entretenerme, hablo mucho, sí, no pasa nada, me queréis igual, yo me quiero igual y si no pues no poco pasa nada, vamos a ver, vamos así, tengo que ir por aquí, estamos sin gasolina otra vez, joder, eso nos va a dar problemas, vámonos, coches, Nunca me he quedado sin gasolina, a ver qué pasa si me quedo, a ver si se termina la partida o si suelta que estoy muerto o no sé, no sé qué pasará, pero aún me debería bastar para llegar a donde quiero llegar, y quizá para volver. Vamos a ver, vamos a ver a la tienda, vamos a ver, vamos a ver, va a ver, vamos a ver, va a ver, vamos a ver. Y tenemos que entrar ahí, vamos a ver, vamos a ver no sé, podemos entrar al coche, D Sur el p contributed the Нам怎麼 entra en el túnel central, a ver si pasa la tienda frente, sí, aquí eres einen tunel, ok, No sé si tengo que hacerlo todo en túnel, la verdad. Cómo no, por la derecha está cerrado. Bueno, vamos por aquí. Qué pinchos. Quiero que por aquí ya no puedo entrar con el coche. Vamos a seguir así en la amparilla. Gracias. Tú arregla eso. Vamos. Creo que esto me suena un poco de algún vídeo que vi una vez. Oh, Dios. Que al final viene gentuza. Ah, se puede ir por arriba, pero claro, soy el tonto que va por abajo. Vamos. No, ese es el golpe. Esto. Vale, vamos. Subimos. Vamos a ir por arriba también. Creo que será un poco más rápido. Tampoco se llega tan lejos. Oh. Ahí hay gente. Bueno, supongo que tendrán que subir, ¿no? No sé a qué le están pegando, pero no es a mí. A ver si seguimos por aquí arriba. No veo. Bueno, ahora hay que pegarles, venga. Oh, aquí hay muchos. Hay más de los que creía. Vale, vamos. Ah, no. Peleando por lo menos se sigue moviendo rápido. Oh. Vuelve fuerte. Oh, me ha dado. Bueno, estos fuera. Perfecto. Venga. Alguno más por aquí. Sí que había gente por eso. No me esperaba tantos. Ah, esto es muy lento. Vamos. Quiero subir aquí. Ah, gracias. Venga. Aunque va a ser chatarra, pero bueno, no pasa nada. Vamos a abrirlo. Botonazos y chatarra, como no. Esta caja siempre es chatarra. No sé para qué ya voy para ello ya. Oh, un coche. Ah, tengo que pillar este coche, creo, ¿no? Ese es el... Ah, vale. Pues, vale. Vamos a pillar este coche. Tengo que llevármelo... Uh, este tiene aceleración. Oh, no. No. Pero... No parece que sea muy bueno. Oh, eh, hay otro. Ahí está. Pues, mala suerte. Oh, oh. Este coche tiene mucha aceleración. Eso mola. Vamos. Eso sí, para conducir, por Dios. Vamos. Vamos, venga. Perfecto, sí. Por aquí. Vamos a ver. Ahora por aquí. Me gira muchísimo, vale. Tiene mucho giro. ¡Pero no te pares! Creo que el problema es que si se para, no más se mueve. Vale. ¿Qué es eso? ¿Minas? ¿Pomos? No sé. Uy, pero hay... ¿Qué pone? ¿Qué hay ahí aún? Ah, no he llegado. Mierda. Ya puedo volver. ¡Oh! Nuestro coche ha empezado a gustar. Pero... A ver cómo funciona. ¿Qué tal va? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ahora lo ha explotado. Supongo que por ahí se va a Gaston. Sí, es una entrada. Parece que esté cerrada la entrada. Pero bueno. Antes de invertirnos por ahí, pues nada, vamos a... A seguir por aquí. ¡Uy! Que hostia... Uy. Tengo que ir por la derecha. Pero claro, no había camino. ¿Cómo llego? ¡Ah, joder! Madre mía. Bueno, por ver, me encuentro en el coche. Ah, pata, venga. A ver qué me encontro por aquí. ¡Ole! ¡Vamos! A ver qué se ha de hacer. ¡Muerto! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡No, no! ¡Salta, salta! Vale, ese es el botón de saltar. Quiero estar encima de la piedra mejor. ¡Vamos! No creas que puedes conmigo, ¿eh? ¡Otro! ¡Otro, venga! ¡Oh! Ya ha muerto. A ver si le damos a la pared. ¡Venga, vamos a seguir! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, aquí hay muchos! ¡Mierda, me equivoco de botón! ¡Vete, que vas, ¿eh, gilipollas? ¡Vamos! ¡Y muerto! ¡Y muerto, zazca! ¡Tira otro menos! ¿Qué? ¿Para qué? ¡Oh, mierda! ¡Venga, venid! ¡Ah, está muerto ya! ¡¿Qué? ¡Pollas! ¡Vacilándome de esta forma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No hay más aquí! ¡A ver qué me ha dado esto! ¡Qué mucha gente colgada! ¡Han convertido aquí en caníbales todos! ¡Venga, corre! ¡Ah, odio que sean tan lentos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir esto! ¡Botonazos! ¡Vale! ¡Vale, por aquí vendrá más enemigos seguro! ¡Oh, por ahí se puede subir! ¡Ah, por ahí se puede subir! ¡Oh! ¡El grande! ¡Ah, no! ¡Por aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver cuánto! ¡Ah, puedo ir por aquí! ¡Se supone, ¿no? Supongo que si no piso el agua no me vendrán los enemigos o algo así Ah, por si acaso Otras lazos por aquí Chatarra Y ahora ¿Cómo se supone que entro? ¡Ah, vale! Un cadáver Bueno Esqueleto ¡Oh, joder! ¿En serio? ¿Me han tenido que poner ese video enano, ese cortito Para enseñarme ese caminito? ¿Si iba a ir por ahí volvente? ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Vamos allá! Debe ser lo que ella pensó ¡Oh! ¡Oh, bien! A ver ¡Uy! ¡Estoy de aquí! Aquí tenemos esto ¡Ah, de cabeza! Que no me interesa No, gracias ¡Venga! ¡Vamos, para que se pinte! ¡Toma! ¡Qué tontería! Aquí tenemos Otro Me sube la velocidad punta Y el nitro ¡Oh! Nitro nivel 4 ¡Venga! Este sí ¡Venga! Dale que sí Y luego había De aquí ¿Qué había dicho? ¡Ah, este! 100 Bien 5 balas Perfecto Me gusta De aquí Nada De aquí Oh, de aquí sí 50% 25% menos Tiempo de recarga Perfecto Ah, y ahora puedo desbloquear Este también 900 No, lo tengo ni queriendo Y de aquí No me interesa nada más Vale Ah, espera Sí, sí, sí Perdón Antes de eso ¿Cuánto costaba el... ¿Hola? Se ha quedado Ahí Este me va a agrociar Y este me sube Cuesta 600 Vale, no tengo Vale Vamos Creo que vienen ¿Por dónde? Ah En la ronda grande Supongo otra vez ¿No? Se les oye Pero no se les ve ¿Será al saltar otra vez Que me dejarán ahora? Ah, qué remedio ¿No? Parece que no vienen Entonces Venga, un poco más rápido No diría mal Los oigo Pero es que no los veo Bueno, ya ni los oigo Sabrán, cabrón Se habrán cabrón Sí He vuelto Pero venga Ya que estoy Me llevo este coche Vamos a ver Vamos a ir a los dos Por lo menos A la base Vamos, vamos Reparo mucho bien Vamos a ver Vamos, ahora sí Mucho para contra el otro Algo que no veo Vamos Vale Vamos a ver el mapa Que tenemos Tenemos Aquí hay dos Bailar con la muerte Y no sé qué más Este Y Misiones del pasado Hay dos misiones ahí ya En Gastown Aún no he llegado aquí Pero bueno Voy a hacer una cosa Voy a ir directo Aquí Con este mismo coche A ver qué pasa Porque me pilla muy lejos Ir para allá Y luego volver No sé Pero no me pille nadie A ver si tengo gasolina Con este Creo que le he dado Vaya hostia Oh, oh, oh Cuidame Ahí como un Oh, ahí viene una caravana ¿Vendrá por aquí? Creo que sí Prefiero evitarlos Ahora mismo Uh, por detrás también Ah, este sí viene ¿En serio? ¿Qué va a peor? ¿Qué va a peor? ¡Ay, estoy ardiendo! ¿Por qué estoy ardiendo? Venga, venga A la mierda ese coche Venga, sal Tú eres mío, cabrón Mira, te robo tu coche Me llevo tu coche Vamos Vamos a la remisión de esta No tengo nitro ahora Pero bueno Vamos, por lo menos Es rápido Mira, no parecía tan rápido Pero sí Mira, no parecía tan rápido Así No 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 Vели No Dos Oh No Eso No No En este lugar. Me quedé enganchado, no pasa nada. Vamos, aquí, vengala. Muy bien. Y... quiero que venga mi coche. Vamos, no me atropelles, eh. Me atropella mi propio coche. Me atropella mi propio coche, gilipollas. Venga, agua. No, agua era este botón, perdón. ¡Joder! Ah, sí, me basta, venga. El siguiente punto está ahí en medio también. Bueno, joder. Pues en ese caso... ¡Ay, no me cagas, no! ¡Qué mal! ¿Dónde estaba la base? ¡Ah, no me sé! Creo que era eso, ¿no? Sí. A ver si hay gasolina allí para llegar un poco el coche. Si no, no creo que llegue ya. No, no tengo planes de morirme aquí... sin agua ni nada. Sí, eso, gracias. A ver... ¿Dónde? ¿Dónde? A ver... Esto es chatarra... ¿Gasolina? Hay un muerto... Vale, me da igual. Vamos a poner gasolina... A ver cuánto tiene esto. ¡Ah! Genial, casi nada. A ver si hay algo más. Aunque sea un poquito más. Aquí hay comida, aquí está cerrado, no hay nada más. Bueno, da igual. Pues... habrá que arriesgarse con lo que tenemos, ¿no? Qué sitio más triste aquí. Y el norte está... Gastón, sí. Y Pharah... Claro, está a la entrada de Pharah también. Hay una luz muy brillante ahí. No aparece el sol. Ah, es mi... Vale, es mi esto. Pues vale. Vamos a ir... Aquí estamos. Iremos por aquí primero. Por lo menos, si tenemos suerte, no nos encantaremos con ningún enemigo. Una autopista muy buena, como la de Dubai. No lo sé. Vamos a entrar. No lo sé. ¿Qué es esto? Hola. Te voy a entrar. Weak gate. Weak, vale. Entonces debería poder entrar. Ah, ostias. Ah. Ramming restricted. Vale, pues... Este. ¿Cuánto le queda? Ahí está, vale. Pues venga, vamos a ver, vamos a ver que hay aquí, aeropuerto, pero que habrá aquí, parece una base muy grande, esto da miedo, eh, yo no veo el camino. Yo no veo ni un camino, te he hecho cerrado, es una cueva, joder, hay un camino ahí arriba, por lo que parezca, pero no veo ninguna forma de subir a pie tampoco. Y esto lleva, llevará por aquí, no sé, no me dice nada aquí tampoco. Quizás no tenga que venir aquí aún, no sé, no he venido en otro camino, pero no parece que haya nada de momento. Ahí vamos a poner el punto este, aquí tampoco parece nada, yo creo que es una carrera lo que había aquí o algo, no sé, hay un punto aquí pero no sé qué es. Por arriba no creo que pueda entrar, nos ha vuelto un momento, tendremos que ir para allá, quizás haya una entrada por aquí. ¡Joder, qué pesado con ir por la arena, no me gusta, muy lento! ¡Oh, oh, oh, frena! Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Por supuesto que te voy a dar, si te has que irme aquí! ¿Esto es que hacer aquí? ¡Qué susto me han dado, por Dios! ¡Venga! ¡Me ha salido justo debajo el tío! ¡Ves, tercero! ¡Joder, ves, sabía que había otro! ¡Ah, está aquí! ¡Joder! ¡Venga, vamos a por el tercero! ¡Venga, otra vez! ¡Por la mano! ¡Ah, no, tío, no veía irme todo el camino por la... ¡Ahí está la calle! ¡Vuelo a la carretera! ¡Vuelo muy bien! ¡Que vuele, que vuele! ¡Pero que... Un poco de engaña, eh! ¡Y... ¡Hay algo! A ver si hay gasolina Creo que solo hay agua aquí A ver... No, no, nada, nada, nada Nada de nada ¿En serio? ¡Que agua! ¡Oh! 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 Voy cogiendo a verse abajo ¿Y esto? ¡Hola! ¡Venga, venga, venga! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Munición! ¡Venga! ¿Pero te dan gasolina? ¡Esto es lo que me interesa a mí ahora mismo, por supuesto! ¡Fuego tienen! ¡Eso es seguro! ¡Uff! 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 ¡Casi me caigo! ¡Uff! ¡Qué asustos! ¡Uy! ¡No me voy por ahí! ¡Vamos por aquí! ¡Uy! ¡Una reliquia! ¡Oh, muy bien! Todos pensamos que survival era un juego ¡No! ¡Muy bien! ¡No se acuerdan los ojos! ¡Ah! ¡Qué chatarra! ¡Bueno! ¡No hay nada! ¡No tienen gasolina! ¡Genial! ¡Pero tienen cuchillo! ¡Ya siempre cojo cuchillos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Yo quería gasolina! ¡Gasolina! ¡Pues no me esperaba encontrarme esto aquí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Por aquí no! ¡Por aquí! ¡Agua! ¡Ah! ¡De la basura! ¡Venga! ¡Eh! ¡De la... ¡De el váter! ¡Coño! ¡No sé hablar! ¡No sé hablar! ¡Mi vocabulario! ¡Como que me... ¡Como me falla! ¡Eh! ¡Ahí está el gasolido! ¡Joder! ¡Vale! ¡No hay gasolina aquí! ¡Con mucho puedo probar ese edificio de ahí! Pero no creo... Así que... ¡Nada! ¡Vamos a darle caña y llegamos al tercer punto! ¡Creo que solo son tres! ¡A ver si es verdad! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me ha dado poco gasolina el tío de la nada! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Me he dado otra! ¿Y ahora? ¿Cómo lo hago esto? ¿What? ¿Es allí? ¿En serio? ¿Qué coño hago aquí entonces? ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Binoculares! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está burbada! ¡Una iglesia! ¡Una iglesia! ¡Vale! ¡Aquí qué había! Bueno, aquí hay puentes... ¿No hay más? No sé. A ver si más tragos o menos para ir. ¡Vamos! ¡No he oído de este lugar antes! ¡Los vientos deben despegarse esto también! Y saltamos el coche. Vamos corriendo. Bien, hemos llegado aquí. Por fin. ¡Abajo! ¡Oh! No quiero caerme, bro. ¡Más! ¡Abajo! ¡Abajo! No sé yo, ¿eh? Yo no me fío a esto, ¿eh? ¡Bien! Parece demasiado simple esto, no sé. A ver, ¿esto qué es? ¡Chatarra! ¡Chatarra! ¡Chatarra, chatarra! ¡Chatarra, chatarra! No, no me interesa una chatarra, coño. ¡Oh! ¡Una reliquia! Esto fue establecido como una emergencia. ¿Allí se puede bajar? ¡Oh! Se acaba de caer la cabeza de este hombre. Ahí está cerrado. Vale, solo hay una puerta, entonces. ¡Chatarra y chatarra! ¡Uy! ¡Venga, no te quedes enganchado! No hay nada. Vale, hay que entrar por aquí. Vamos a ver qué encontraremos aquí abajo. Calabres, bueno, calaveras. ¡Chatarra! Aquí no. Luego un susto, me van a pegar ahora, seguro. ¿Cómo se va a pasar por esto? ¿Pasolina? Justamente gasolina, que la necesito. ¡No! ¡Inútil! Vamos, venga. Otra vez. ¡Me he equivocado de botón! ¡Ahora sí! ¡Venga, vamos a ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡No quiere nada! ¡Ok! ¡Túnel! ¡Con nada y... ¡Chatarra! ¡No me interesa! ¡Venga, fuera! ¡No quiero chatarra! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga! ¡Que sí! ¡Que la necesito para actualizar! ¡Pero que no quiero! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Me asustes, coño! ¡Se hizo la luz, por un momento! ¡Comida! ¡Han barricado a ellos mismos en aquí! ¡Y nunca se vuelve a volver! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Como ella dijo! ¡Ah! ¡El piloto está listo para el coche! ¡Bes mejor ir a fuera! ¡Dinkidii! ¡Van a hacer comida de perro en serio por todos lados! ¡Joder! ¡No hay nada más! ¡Nada que recoger o algo así! ¡Algo guay que me den! ¡Aparte de chatarra! ¡Venga! ¡Vamos a abrir uno por lo menos para que estemos todos contentos! ¡Mira! ¡Un poco de chatarra! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡15! ¡Genial! ¡Pues para eso no hablo las cajas! ¡Lo siento, tío! ¡Una pérdida de tiempo! ¡A ver! ¡Seguro que arriba ahora alguien me encuentro! ¡No! ¡No sabía! ¡Vamos! 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 Venga, ven Vamos Toma Vamos, otro Vamos A mí no me toco los huevos, tío Vamos Muerto Oh, mierda, no Toma Vasca No lo esperaba eso, yo nunca lo había hecho Venga, ¿qué? ¿Ahora qué? Venga, fuera ¿Alguno más? ¿No? ¿Ya está? Muy bien, no esperaba que ninguno más quisiera pelear Me lo ponen demasiado fácil Ah, fuera ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Vale Vamos Y saltamos Uy, he saltado al de arriba del todo Un pequeño buque atravesando una de las De la... De los niveles No está mal A ver si encuentro un poco más de pelea arriba Y si no, pues nada Fuera Aire Más o menos fresco Vamos a marcar esto Perfecto Perfecto Misión completada Muy bien, muy bien Y ahora pues claro Nos queda La de aquí abajo Pues... Está muy lejos aún Vamos a ir aquí Viaje rápido Y aquí estamos Antes de ir a hablar con Sanseñota Pinkai Y... Creo que no hay que hablar con él Pero... Me pasaré igualmente Porque creo que me... Que me sube... Que me da gasolina Joder, que no me salía Así que nos quedamos aquí En este vídeo lo dejamos aquí Siguiente nos iremos a por esta misión Y... Visitamos a los jefes Y ya miremos a qué coño es este Y... A ver si nos metemos por aquí Ahí A tomar por culo un poco Eh... Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Nada Hasta luego Gentocilla